Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos, soy KingDash y hoy vamos a hablar un poco de CubeWall, efectivamente, dame un segundito Vale, pues nada, CubeWall, ¿qué puedo deciros? La verdad es que ha cambiado bastante, vamos a decir que ha cambiado bastante y que a mí personalmente ahora mismo me gusta, me gusta el juego como está ¿Qué es lo que pasa? Que también entiendo que a un medio largo plazo puede llegar a cansar, ¿eh? Puedo entender eso, a ver un momentito que busco por aquí Alguna cosita, puede llegar a cansar porque al final, como veis, pues ya tengo hecho bastante del mapa Y es cierto que llegará un momento en el que repetir siempre lo mismo, pues va a hacer que podamos cansarnos del juego Vamos a ir aquí El caso es que el sistema de misiones que han puesto está bastante bien, ¿eh? Esa es la verdad Y como lo han estipulado, como lo han colocado, pues a mí personalmente me gusta bastante Otra cosa es que, bueno, pues que nos guste a todos el hecho de tener que conseguir en cada bioma los objetos que tenéis arriba, ¿lo veis? Pues esos son objetos que se consiguen en cada bioma, puede ser que no en todos los biomas consigamos todos Pero esos son los que hasta ahora he conseguido de máximo Es un poco tedioso que tengamos que ir bioma por bioma buscando los mismos objetos para poder tener unas ventajas Pero también entiendo que esta es parte de la mecánica, por tanto, a mí personalmente, pues hasta ahora no me ha molestado, ¿vale? Eso no quiere decir que más adelante sí me moleste A ver un momento Está claro que nuestro cube wall ha cambiado Y hay detractores, hay gente que le gusta, hay gente que no Y bueno, pues hay que respetar todas las opiniones En mi caso concreto creo que Que puede ser interesante este sistema Lo que no sé es eso, a largo plazo Si nos cansaremos de él o no, ¿ok? Ahora mismo tenemos que hacer misiones por cada bioma O sea, cada uno de estos biomas que veis que se señalan Pues vamos a tener que ir haciendo misiones Para conseguir los objetos que nos darán más poder Para a su vez poder hacer nuevos desafíos En fin, es un poco como un puzzle, un gran puzzle Que tenemos que ir montando Y que, bueno, pues lleva un recorrido Y ahora mismo a mí me gusta Ya os digo que no sé a largo o medio plazo Qué puede pasar Pero a mí ahora mismo me gusta ¿Vale? Es lo único que puedo decir Bien Una vez dicho esto Voy a jugar un rato Vais a ver algunas cosas Y si tenéis alguna duda sobre lo que veáis Bueno, pues nada No tenéis más que decírmelo Y... En los comentarios e iremos viendo ¿Vale? Bien Voy a ir a una misión en... El bioma helado Por... Por hacer alguna misión, ¿eh? Aquí como veis tenemos todos los... Objetos necesarios En esta... En esta región Pero cuando pasemos a esta otra Dejaremos de tener algunos Porque no los hemos encontrado En la siguiente región ¿Ok? El sistema es bastante sencillo Una vez que lo pillas es bastante sencillo Y tenemos que ir haciendo misiones Y en cada misión pues conseguiremos Algunos objetos... Valiosos ¿Eh? Los más valiosos sean los morados Digámoslo así Pero, bueno Nos va a costar Un poco más de lo normal Hemos entrado ya en el bioma Estamos a punto de entrar En el nuevo bioma Y veréis que cuando entre... Bueno, ya he entrado ¿Veis? Ya estamos aquí Ya han desaparecido Algunos de los objetos de arriba Y mis armas Bueno, pues vuelven a ser Armas de nivel básico Con lo cual tenemos que cargarnos Las armas que corresponden A este bioma ¿Ok? Es un poco pesado eso El tener que estar cargándonos Las... Los objetos de cada bioma Pero bueno Tiene su... Tiene su miga ¿Vale? Tienes que irte fijando En lo que haces Como lo haces En fin Es un poco más complicado Vamos a ver que podemos encontrar Aquí en Snowy Armor Forest Aquí veis No puedo montar A mi montura Porque no he encontrado aún El objeto que me permite Montarla Vamos a ir a Damala Grotto A ver que es lo que hay Hay mucho de exploración En este juego ahora mismo Parece ser que no ha gustado mucho El hecho de que En cada bioma Haya que buscar Los elementos básicos Para mejorar tu personaje Como son pues El Aladelta Las Grampels En fin Parece que no ha gustado Mucho a la gente A mi personalmente No me desagrada ¿Eh? Eso no quiere decir Que el sistema No sea mejorable Ojo Que lo es seguro Pero a mi Personalmente Ahora si me ha gustado La única duda Que tengo Es precisamente eso Si nos cansaremos Relativamente pronto De hacer Las mismas misiones O parecidas Porque no son No son todas iguales Evidentemente Pero misiones parecidas En biomas distintos Ahí va un depósito Eso no es y todo Vamos a ir a Damala Grotto A ver que nos encontramos allí Es cierto que cuando haces misiones Que son duras ¿Eh? No Es un juego de cubitos Pero ojo Te matan igual Cuando haces misiones Consigues objetos Que te dan más poder Para así poder hacer La siguiente misión E ir subiendo de nivel Poco a poco Es así como ahora Está establecido Cube Wall Hay mucha gente Pues que está Un poco desencantada Con eso Porque no le gusta Como está Pero bueno Es lo que tenemos Supongo que El señor Wolf Irá mejorando El juego Poco a poco Y supongo Que hará un poco De caso A los comentarios Que los usuarios Le estamos dando Y de esa forma Pues aún Mejorará más El juego Que ya Yo digo que De por sí A mí ahora mismo Me gusta No quiere decir Que sea perfecto Vale voy full No quiere decir Que sea perfecto Pero bueno Es lo que tenemos Y a la espera De que Uff Aquí hay mucha peña Tío Ah bueno Estos son buenos Iron Deposit Ahí tenemos A unos cuantos buenos Me ha parecido Me ha parecido ver Esmeralda Hasta que podamos Hacernos con el equipo Un poco más fuerte Y con ese equipo Podamos matar Es como por niveles Vaya No es complicado Pero si es verdad Que es más duro Que antes Antes era Simplemente ir haciendo Matando personajes Tu nivel subía Cuando matabas A los personajes Y ahora no es así Ahora tu nivel Sube con las armas Que recolectas Un poco más Distinto Hay gente Que le puede gustar más Hay gente Que le puede gustar menos Pero como he dicho Es el sistema Que tenemos Y es a lo que nos tenemos Que digamos Un poco acomodar No sé dónde está La cueva esa La he perdido Tío Me cago en la leche Está bien Bueno Pues Es otra forma De De Cube Wall No tenemos que ser Reacios a que Ya he perdido la cueva Tío No tenemos que ser Reacios A que el juego Cambie Ojo El Gentrader Vale Perfecto Esto es hierro Que no necesito Más hierro Vámonos 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 Lo siento Lo siento Me he metido en marrones A ver si Mi personaje Lo para Si ya lo han parado ¿Nos siguen? No Vale Me gusta Si Hay cosas Que son mejorables Vale Eso está claro Las misiones Al corto O a medio Plazo Eh Ah mira Si hemos muerto Aquí tenemos que ir hasta ahí Vale A medio Plazo Pues Seguramente Es más que probable Que se hagan Repetitivas Por eso Yo confío En que nuestro amigo El señor Wolf Vaya cambiando Algunas mecánicas Haga cosas Distintas Y de esa forma Bueno Pues no será Nuestro QB Wall De siempre Pero hombre Se acercará Ya he dicho Que No es bueno O por lo menos Yo creo que no es bueno Que nos obsequemos En que QB Wall Era así Y ahora No me gusta Porque ha cambiado Los cambios No tienen por qué ser malos Simplemente Oye Hay que adecuarse un poco Mejoras por un lado Mejoras por otro Pero no tenemos Por qué De primeras Empezar ahí A despotricar Que ha habido mucha gente Que Al señor Wolf También es cierto Que después de 6 años La cosa Podría haber salido Un poco más pulida Pero bueno Sea como fuere A mí personalmente A mí Me gusta este sistema No sé Cuánto tiempo Tardaremos En cansarnos Porque esa es otra De Ice Flower La primera que encuentro Eso es uno De los problemas Que tengo Que no sé En cuánto tiempo Me voy a llegar A cansar De hacer Misiones Similares Vale Pero Hoy por hoy Lo poco Que tengo Que llevo Descubierto Aún no he descubierto Ni un solo artefacto También es verdad No sé cómo Conseguirlo Si alguno Sabe cómo se hace Bueno Si tenéis los comentarios Para dejármelo Y yo os lo agradeceré Un montón Este es bueno Si Vale Yo os lo agradeceré Un montón Porque no he encontrado Aún Ningún artefacto Y Me empieza Un poquito A mosquear Vale Estamos un poco De exploración Vale No estoy buscando Nada concreto Pero Vamos a ver Quiero ir a Damala Groto Es una misión No sé qué tipo De misión es Si es muy dura Si la podré hacer Si no En fin No tengo muy claro Aún el código De colores Veis que cada Misiones tienen El color Este es blanco Este azul Morado Verde Hay también Otros amarillos Por ahí Por ejemplo Este es el temor Groto Este deberíamos Intentar hacerle Pero nadie dijo Que fuera fácil Voy a acercarme A ver Voy a acercarme A ver qué tipo De misión es Ojo Hay muchas veces Que vas a una misión Y no es lo que Te esperabas Te revientan El lomo Y dices Vale Pues aquí no es Aquí hay magos Magos partiendo El pecho Por algún lado ¿Dónde están? He visto los rayos Pero no los veo A ellos Y es malo No verlos Porque esos magos Con esa varita Te funden En medio segundo Vale Están allí Son buenos Perfecto Vamos a acercarnos A temer El groto A ver qué tipo De misiones Ojo Un baby mamut Vamos a ver Si tengo Algo de comida Para darle No lo sé Si tengo algo De comida Para darle A este buen hombre Voy a ir probando Con todas Puede ser Que no tenga Es muy probable Que no tenga Y nos quedemos Con las ganas De tener un mamut Pero bueno Así es como Se Digamos Tamean Las mascotas Pero creo que No voy a tener Suerte No Parece que no Tenemos el objeto Necesario Son muchos Con lo cual Es difícil Saber Un carro Madre mía Saber a cuál Corresponde cada uno Hay páginas por ahí Que os enseñan Algunos Pero Pero no lo tenemos Vale pues nada Continuamos Lo hemos intentado ¿No? Estamos cerca De temores groto Vamos a ver Qué tipo De misiones Si es asequible Para nosotros La haremos Y si no Pues Seguiremos Nuestra Inquensable Búsqueda De recursos Y de Misiones Que podamos Que estén A nuestro nivel Por el camino Os recomiendo Que cojáis Todos los árboles Todo el hilo Todo lo que veáis Cogerlo Porque Luego Os va a ser necesario Para poder Crastear Algunas de las cosas Vale ahí está El templo Es un templo Me da que Que no va a ser fácil Ya para empezar No tengo pociones No tengo nada Madre mía Bueno voy a llevarme esto Que esto es madera Totalmente gratis Bueno voy a echar un vistazo Vale Seguramente me tengo que salir Corriendo de aquí Porque No tiene muy buena pinta Esta dungeon Estas son las antiguas dungeon Vamos a encender la luz Y depende lo que encontremos Abajo Continuaré O no A ver Hay bichos aquí Hola 270 Este es asumible Vale pero nos ha calzado Una y nos ha quitado Uff Que hago A ver Echamos un vistazo Tenemos que ir para allá No me voy a arriesgar Yo creo Porque Hacen Un daño Considerable Puedo con ellos Pero aún tengo Muy poca vida Y no es Lo más adecuado Vamos a dar mal a groto Nuestra primera idea Eso Tendríamos que hacer la dungeon Al final habría un boss Como Os podéis imaginar Y nos daría Algún objeto De cierto Interés Que nos subiría Estadísticas Ya os digo que hay mucha gente Que no le gusta el hecho De que Las estadísticas Se escalen Con Con la equipación Pero yo creo que es un acierto Creo que es un acierto Porque al final Si no El problema que había Era que mucha gente Se tiraba horas y horas Matando bichos Bichos sin ningún tipo de sentido Y subían nivel Sin ningún tipo de sentido Y a mí eso Personalmente Pues no me No me atraía Mucho ¿Vale? A ver ¿Este qué es? Ese parece bueno Pero Fíjate de la virgen Y no corras Así que a mí Este sistema Personalmente Me gusta Nos obliga Nos obliga El hecho de tener que buscar Todos los objetos Nos obliga A dar muchas vueltas Por el mundo Pero bueno Este es bueno también Vale Uf Que susto me ha llevado Pero al final Es lo que buscamos ¿No? Un juego que sea Hostia tú Mira, mira, mira Dos mil y pico de vida Lo que buscamos Es un juego Que sea duro Y que nos permita Tener un Un recorrido largo Si fuera fácil Yo creo que al final Este juego No No En fin No No nos gustaría Como tal Hay cosas que mejorar Por supuesto Siempre Pero eso no quiere decir Que sea un mal juego O que haya salido De forma que no nos guste El desarrollador Tenía esta idea Y es lo que ha aplicado Hay que darle Un margen de beneficio Al desarrollador Para ver Que es lo que hace Es verdad Que yo estaba Muy hypeado Y que el hecho De que haya salido Al juego Pues Me hace que tenga Una visión Un poco What? Estos son buenos Vale Un poco distinta A los demás Pero bueno Hay mucha gente Que no le gusta El juego Está hablando mal De juego Alguno tiene que hablar Bien ¿No? Wow 12K De vida Madre mía Este no puedo Vale Necesito un río Para coger agua Y luego Un camping fire Para poder hacerme Pociones Llegamos a Damala Groto Nos estamos acercando Voy sin pociones Se hace de noche Cosa que no me gusta Voy a ver Si podemos descubrir Aquí en el mapa Algún punto Al que podamos Hacernos luego Un TP Tengo ahí uno Pero está bastante Separado A ver si hay algún Otro cerca En la nieve Es un poco más complicado Encontrar los puntos De respawn ¿Vale? Ahí tenemos Damala Groto Y algún punto De respawn Cerca Tío Uff No lo veo ¿Eh? ¿Veis? Son blancos Pequeños cuadros blancos Pero aquí Pues El tema Es casi todo blanco Podría ser ahí Bueno, no sé Vamos a mirar Porque siendo de noche No voy a luchar Iremos a la ciudad Pagaremos Para que vuelva A ser de día Y una vez Que sea de día Volveremos Pero me interesaba Ver que era Damala Groto En principio Que tipo de misión Y eso es lo que voy a hacer Aunque sea un poco de noche Pero Aparte tengo que hacer Pociones En fin Hay varias cosas Que tengo que hacer Antes de poderme meter En cualquier sitio Incluso aunque sea fácil Vale Estamos llegando a Damala Hay que ir con mil ojos Porque Dan la vuelta a la esquina Te aparecen cuatro bicharracos Y te funden No tenemos poder suficiente Uff Que lagazo Vamos a ver ¿Estamos cerca? Vale Nos vamos acercando 300 metros Vamos allá Por lo demás El juego Pues no ha cambiado Gran cosa Tenemos Las mismas clases De De personaje Para elegir El ranger El mago El warrior En fin Lo que teníamos ya Uff Aquí ya Mucho árbol ¿Eh? Y Y Y los pets Por ejemplo Pues sí que han metido Más pets Hay algunos Que antes no había Con lo cual Estamos un poco en blanco Con Con todo lo que sería La comida para los pets Damala Groto Ya estamos aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué tipo de misión Nos espera aquí Si tenemos amigos Para que nos ayuden Ah vale Es otra dungeon Puff Pues Mucho me temo Que No estamos preparados Vamos a ver Esto es un colegas Pero abajo No van a bajar Voy a asomarme Vale Voy a asomarme Y depende De lo que vea Pues Saldré corriendo Como un gamo O no Vamos a ver Qué hay aquí dentro Hola ¿Hay alguien en casa? Sí, ¿no? O encima de noche Como Vale Por aquí no hay nadie De cuanto no hay nadie A ver 250 Un rockling Y otro Esto se puede hacer Vamos a probar Me cago en la leche ¿Quién dijo miedo? Si nos matan Volvemos a la ciudad Y hacemos de día De esa forma Pues Vale Allí tenemos otro Es cierto que hay que jugar Mucho con la Con la habilidad Que tenemos La R Vale Que es nuestro Digamos Ataque fuerte Y Es el que nos salva De la gran mayoría De las ocasiones De morir Porque es una potencia Bastante fuerte Y Nos viene Muy bien Esperamos a que se cargue La R O En su defecto Vamos a atacar Con un 2 Uff Vale Allí tenemos otro Como veis Podemos con ellos El problema es que La vida se nos va En un pispás Con lo cual Tenemos que usar la R Sí o sí Bueno Tenemos Un rockling ahí Y un cangrejo El cangrejo Nos va a dar problemas Uy Hemos fallado la R Vámonos 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 Dijo uno Subimos 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 Hemos fallado la R Y eso ha sido Un fallo muy grave Supongo que me siguen Sí, 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 sí ¿Dónde estabais, colegas? Aquí Hola, chavales Fundiros a estos Venga A ver Que vienen aquí Venga, dale, dale Pero dale No juguéis, hombre A ver si me ayudan Deberían estar ayudándome ya Pero parece que no tienen mucha Intención, eh Vamos, tío Ahora Madre mía El caso es que tienen muy poco daño, ¿no? Para O este bicho es enorme O no sé Vamos a usar la R Vale Perfecto Bueno, perfecto no Ha salido Pero creo que no vamos a poder con esta Dungeon Voy a volver a bajar Por si se ve algo Algo interesante Encima El de noche En noche En noche Y todos los gatos son pardos de noche A ver Hay por aquí algo Mucho cuidado Cuando vayáis en la Dungeon Porque Los bichos Hacen campeo Y es de verdad, eh Totalmente en serio A ver Aquí Hola Aquí tenemos Un Rockling Que este vamos a tirar la R Ahora mismo Tenemos que ir así Porque no tenemos Allá hay otro Rolling, ¿no? No tenemos suficiente poder Una puerta cerrada El caso es que la Dungeon está guay Hombre, si fuera más de día O tuviese una linterna mejor Pues aún estaría mejor Vamos a asomarnos aquí A ver qué hay Ahí tenemos el cofre Esto lo podemos abrir, tío Tenemos que entrar por detrás, yo creo Vamos a ver Si podemos llegar Que si El problema es llegar Vamos a ver Allí veo un murciélago Si no me equivoco Hola ¿Hay alguien? En las esquinas Ahí tenemos Un cangrejo Y aquí tenemos otro Eh Podemos hacer una cosa Podemos juntarlos Y lanzar la R Allí tenemos otro cangrejo Si no me equivoco Me ha aparecido él Venga, vamos a hacer eso Hay tres cangrejos Vale Ha salido bien Nos ha dado un objeto Que vamos a mirar un momento Eh Objetos No debe ser Este es inferior Este lo podemos Vale No era de mago Con lo cual Seguimos igual Me tomo ¡Ay, va! Pero en serio, tío Uff Pues eso Nos va a costar la vida Eh Como os he dicho Están campeando los enemigos Necesito la R Porque aún no Es que no soy Sufientemente fuerte Con lo cual Esto es lo que tenemos Hasta ahora Vale Es lo que tenemos Hasta ahora Y es con lo que tenemos Que lidiar Venga Llénate Llénate a full Deberíamos haber hecho pociones Pero Ya sabéis Estas cosas Eh Sales de casa Con lo que llevas Pues Lo mismo aquí Vamos a ver Habéis visto que estaba escondido Por ahí, ¿no? Bueno, pues Esa es La tónica general Aquí tenemos otro Uno, dos Y tres Vamos a hacer la misma Cuando cargue la R Entramos A ver Aquello es Un bat Vale Un murciélago Bien Vamos a entrar Eh Con las mismas Les cogemos a los tres O los cuatro que haya No sé cuántos habrá R Y Vamos 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 que me matas Somos de papel, ¿vale? Así que no esperéis tampoco Tienen un poco Grandes Eh Odas épicas Más adelante Sí, evidentemente No puedo Es que si me paro Tiene poco Ahora sí Vale, perfecto Ha matado a mi A mi pobre runner Pero bueno Se ha sacrificado por mí Que es lo que tenía que hacer Bien Bien, vamos a continuar A ver si conseguimos hacer La mala groto Y Conseguir el objeto Que teóricamente Nos tienen que dar al final Si podemos Eh Ojo Que es que es Es lo que os digo Que ahí es muy relativo Vale, vamos a hacer un fire Los misiles Espero acertar Vale, hemos acertado Perfecto Muy bien Muy bien organizado Ahora hay que entrar en esa sala Pero Ahí tenemos otro bat Parece que vosotros no los podéis ver Pero yo como estoy tan cerca Pues A este le reservamos Otro Otra R Y parece que no hay más O por lo menos lo parece De R en R Tenemos que ir De momento es lo que hay Ya os digo que más adelante Las armas mejoran bastante Y Y puedes Hacerte Más defensa En fin Tienes más posibilidad De defenderte Pero ahora mismo Como estamos Esta es una región Que prácticamente No la tenemos Fijaros, eh Se ve la dungeon Por donde va Lo veis Aquí como en blanco Pues como no tenemos Más que lo que hay Pues Es lo que hay que hacer Vamos a ver Una R Vamos Me ha matado Me ha matado De verdad En serio Tío Y le quedaba nada Bueno Voy a volver a intentarlo Ya habéis visto un poquitín Como va el asunto Ahora parecemos un poco más lejos Pero bueno Podemos ir allí Con cierta Rapidez Pero como os he dicho Me iré a la ciudad Cargaré las pilas Pondré la luz del día Miraré a ver si puedo fabricar algo Y volveré a intentarlo Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Es una primera Unas primeras impresiones Después de haber jugado un ratito Y ya os queda muy poquito En cuatro días Lo tenéis en Steam Aquellos que vayáis a pillarlo Así que nada Esperad que os queda poco Un saludito para todos Bye bye ¡Suscríbete al canal!